Entonces, le hago esto a Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿estás por ahí? Sí, que estoy. Muy bien, vos estás estudiando computadores, ¿correcto? Sí. Y se supone que los de computadores se especializan más o menos en esta área que estamos viendo. Pregunta, Juan Ignacio. ¿Estamos viendo una microarquitectura, una organización? Estamos siguiendo el flujo de ejecución de instrucciones y estamos viendo cómo las piezas calzan. Antes de entrar a la carrera o antes de entrar a este curso, ¿vos te imaginabas cómo efectivamente era que un procesador funcionaba? ¿Te lo imaginabas así o te lo imaginabas sustancialmente más complejo? Bueno, mucho más complejo, la verdad. Muy bien, Juan Ignacio, digamos. Digamos, vos, no los voy a poner a hacer ni nada, pero vos sos consciente que esto uno lo puede hacer en una proto. Bueno, sí, si compras las piezas derechas, sí. Sí, bueno, una proto muy grande, puede quedar ahí una cajita de pizza, pero esto es implementable, se entiende. Y esa es la gracia que quedamos en este curso, cómo los conceptos de diseño lógico ya los podemos organizar de una manera lógica que nos genera una arquitectura computacional. Que tal como te estoy diciendo, es bastante entendible, no es, no es, no es, no es muy allá. El, otra, otra consultita, Juan Ignacio, ¿esto te lo imaginabas más difícil o más sencillo el funcionamiento interno? No lo imaginaba más. Ah, ¿qué? ¿Cuál es? En general, de un procesador en general. Es mucho más difícil realmente. Perfecto. Aunque no me lo imaginaba el tema. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos, y la instrucción con la que vamos a seguir es con el jump, y lo que quería es que vieran de que efectivamente, pues esto es un procesadorcito muy limitado, muy purete, pero es más de lo mismo. Es algo que efectivamente se puede llegar a entender. Es algo que efectivamente se puede llegar a entender.